Soy el hijo del campo Un hombre humilde y trabajador Yo soy el significado De la palabra al abriego Yo soy aquel campesito Maltratado por el sol Hombre con un gran valor Y de corazón muy sincero Yo soy el hijo del campo Un hombre de costumbre sana Yo soy aquel que madruga Y trabaja de sol a sol Soy el que soñe al pueblo Con manos envejigadas Trabajo hasta sin comida Siendo yo el agricultor Pero no me da valor Yo carezco de importancia Y si no existiera yo Hasta donde llegara la ignorancia Y si no existiera yo Hasta donde llegara la ignorancia Que evitan las esperanzas Yo soy el gran defensor Que evitan las esperanzas Yo soy el gran defensor No le pude contestar No le pude contestar No le pude contestar Ni si no existiera yo No le pude contestar Y cuando llegue el domingo y quiero divertirme un rato Entonces me voy pa'l pueblo pa' botar este sudor Y como soy campesino recibo esos malos tratos De aquel que no se imagina que fomentan el valor Pero se llenó la copa, todo tiene su final Hoy quiero gritar que es duro, que soy un agricultor Y es que no quiero seguir soportando tanto mal Tan grande es el campesino y no recibe su valor Yo soy el hijo del campo, un valor grande Y en fin debiera de ser feliz Y no estar cubriendo tanto Debiera de ser feliz Y no estar cubriendo tanto Que a pesar de esto yo canto el hijo del campo es así Que a pesar de esto yo canto el campesino es así Y no estar cubriendo tanto mal ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Torre! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!